Bueno, aquí estoy haciendo de nuevo a Esperanzita, porque me encanta hacerlo y con bolígrafos y colores, mezclando solo que no conseguí amarillo alguien que tenga un lapicero amarillo legal, no me lo puedo decir por ahí, tiene que ser un lapicero normal pero amarillo, así como es tuve que suplir amarillo por naranja y en el color piel pues le convenie de varios tonos para sacar el color piel, pero vaya quedando bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!